Vamos a bailar una salsa porque ustedes siguen a bailar y se dedicamos al público gozador que nos acompaña aquí en el Peñón de los Baños Vaya para mi canalito el Chocoroll y la banda burra Vamos a la salsa, vamos a la salsa Hablame de ti Cuenta El aborto Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarle Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá Aunque ya no sientas más amor Como dice Solo rencor Debe especial para mamachanga Tampoco tengo nada que sentir Suéltate mamachanga Suéltate Para Karen Para Karen y José Ruiz Sonona Sí, señor Pero te extraño Y sonido Moriscani Para Don Quibber no hay Los olvidados Vámonos Vámonos Ese melo de la Moctezuma La verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Para Rebeca y Bancito Y una pequeña y Bancito Para Malo del Beli Nos casivamos de la 180 Parcho 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 El Don Quiray, el Chara y los Olvidados esta noche El Illa, Peña y Jordi Traviesos en la Boulevard Quince de Cuernavaca Jordasia Simpson, toda la banda presente Eddie Sinari, ahí la Maya Peñón de los Baños y la banda de la Sanfe Banda de la Curva Volverá Ni lloviéndole y temblando de cabezas El Moncho sin la banda de lente Cuchilla de terror esa noche Una y otra vez Adrián y Tobias Camoneses de las 180 Aunque ya no se ha pasado por mí Quince de septiembre, quince de Cuernavaca André Yo, 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 yo Ya se empezaba Cacharpo, ay Cacharpo Por eso te quiero El Cacharpo y los Siete Vientos Ambrito Omar Gamiota, Ambrito Omar Gamiota, Blas y Misael Con tuve de la Cacharpo y la Banda de la Cacharpo Por favor Maliri, Rebeca y la familia Malichor Así vamos en la 180 Y perdón Pino, Yito, Choche, Churro, Meca y Nalo Van a 6-4 Pino, Yito, Choche, Churro, Meca y la Banda de la Cacharpo Sin sentir rengo Quince de zapatos y los cintos cables Panchero, se ve eso Juanito, siete vientos de las 180 Llegó mi chamaco, el Andrés Un saludo Esta noche los tres chaparros Puro chaparrito Extraño que en mi camino hay dentro Sabroso Sabroso Y la china cerrada de Morelos Esta noche El coche y los caminos de la Buleba Como dice El chamo y la familia campeona Malomita con mucho amor de parte de Yomar Que te ama aún con tus engaños Mientras que la costumbre Es el más fuerte Y esos veis y los traviesos hoy Unas, dos y tres con caguas otra vez Estoy convencida Víctor Miguel y la familia Castro Se ve macho y la nueva voz Es el más fuerte que el amor Aunque El donkey y su novia el Roger César Cogeco, Guillermo Canica Duros de Durango Saludos a los orbinados de la Bulevar Hoy presente Atrevidos tejidos de Aragón Mientras que la costumbre es el más fuerte que el amor Olvidarme Olvidarme tú no puedes El chino y la mata, burra Si doy mi vida Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor ¿Cómo dice él? Ten presente que tu amor Fue importante mi destino Es verdad que la costumbre es el más fuerte que el amor El peor es el más fuerte que el amor